...acuerdos entre los países sur-sur para contrarrestar la crisis que los países desarrollados no quieren trasladar. Bien, momento ahora de extendernos un poco, hablar de turismo, de los viajes que se pueden hacer por el país. Aquí está nuestro especialista en la materia, Ricardo Ceronero, porque vamos a hablar de Villa Gesell, un destino fantástico para estas vacaciones que ya se está preparando para recibir al turismo. La temporada de verano ya está en marcha, pero hay muchas actividades, ¿no es cierto? Es el puntapié inicial, este fin de semana largo, ¿no? Porque todo el mundo va a... A reservar, a averiguar, a ver cómo están los precios, si hay un aumento de 25, de un 30, de un 15%, todavía mucho no se sabe. Va a oscilar seguramente en un 25% los aumentos en alquileres, tanto en carpas como en departamentos y hoteles. Bueno, fin de semana largo, Villa Gesell presenta realmente una actividad muy importante porque es la edición número 32 de la fiesta nacional del Encuentro de Culturas. Realmente tenemos algunas imágenes de Villa Gesell que podemos ver porque hay muchas actividades donde se va a elegir realmente la Reina Nacional del Encuentro de Cultura. Va a haber espectáculos gratuitos, artistas e importantes de renombre. En el caso de Javier Calamaro y también la Bersuite van a estar en 104 y Avenida 3. Quienes conocemos Villa Gesell es un lugar, un epicentro realmente muy importante para el desarrollo del turismo y la gastronomía, porque ahí se encuentran ciertos stands gastronómicos que va a haber este fin de semana para que la gente pueda disfrutar no solamente de este encuentro de cultura, de los espectáculos, sino también de la gastronomía porque también va a haber una paella gigante, la famosa paella que se hace para esta época del año y donde realmente es muy, pero muy importante. Así que, 32ª edición de la fiesta nacional, Un Encuentro de Cultura, Semana de la Universidad Cultural, en la Plaza Primera Junta, Paseo 104 y Avenida 3 es la cita. Realmente me lo contaba hace un rato Daniel Algarín, que es el jefe de prensa de Rodríguez Herneta, que es el intendente que veíamos ahí en pantalla, que realmente hay muchas, pero muchas reservas para este encuentro de cultura, este encuentro de diversidad cultural que se va a realizar en Villa Gesell. Una cita imperdible, entonces, Villa Gesell, pero además, además de este encuentro, uno puede disfrutar de los pinares, del sol, de la gastronomía y, ¿por qué no?, de los cuates. ¿Vemos una nota? Dale. Esto es todo partido Villa Gesell, es una reserva de Unícola, la más grande de Sudamérica, y ahora estamos llegando a la Reserva Querandí. Soy instructor, ¿sí?, de manejo, yo vengo adelante, por eso soy guía, vamos enseñando a la gente a manejar, y lo que hacemos son tres puntos básicos tenemos, que la pasen bien, aprender a manejar el cuaticiclo y conocer el faro. Yo vengo por todos los médanos, estos médanos son todos médanos fijos, ¿sí?, fijos y voladores, vamos a ver todo el paisaje, de día se ve todo el paisaje, venimos al faro, conocemos el faro, la historia del faro, ¿sí? Y la adrenalina es de noche, la adrenalina es bajarse los médanos de noche, ¿bien? De día también te da un poquito de adrenalina cuando nos bajamos, hacemos toda la bajadita. Siempre paciencia, vamos enseñando a todo el mundo. Básicamente lo que alquilan para la excursión son no saber manejar, o sea, el que sabe manejar no se aburre en la excursión, dice que es aburrido, ¿bien? La gente viene a aprender a manejar y a pasarla bien. ¿Los horarios de la excursión? Tenemos a la mañana 10.30, a la tarde 14.30, 17.30 y 21, que es la noche nocturna. Le diría que venga Gesell, que pruebe esta experiencia, que es muy buena, ¿sí? Y que se anima y venga. Sí, está genial, a mí me encanta. Bien, bien, la verdad es que el sentido de la aventura sale, un poquito. Y un poco de miedo también porque uno no está acostumbrado a hacer esto. Cuando bajan las dunas, hay veces que me da miedo y a veces no. Y ahora yo me estoy acostumbrando, así que lo voy a decir todo lo hay. ¿Qué sugerencia les hago? No sé, la excursión es espectacular, pero siempre hay que tener todas las precauciones posibles para hacerlo bien seguro. Sí, se lo recomiendo. Bien, la propuesta está hecha este fin de semana, viví Villa Gesell, no solamente en la parte gastronómica, la parte de la diversidad cultural, el pinar, los cuatriciclos, sino también el sábado hay un gran desfile de carrozas por el centro de la ciudad y el domingo el desfile, el tradicional desfile de cabezudos. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Muy lindas imágenes. Me voy a pasear en cuatro en cualquier momento. Igualmente, ojo, son medios peligrosos. Ah, pero es muy lindo disfrutar en cuatro ciclos. Una excursión además guiada y todo. Bueno, vamos... Soy demasiado miedosa. Puede ser. En cuatro y nos vamos también al cine con Ponzone a disfrutar los estrenos que nos faltan, Javi. Así que faltan, faltan todavía. Que es mucho. Eran diez estrenos, sí, totalmente. Pero bueno, veamos cuáles son los que nos faltan, arrancando, por supuesto, con una película argentina. Así que los invito a ver el resto de estos estrenos.